Desde Los Ángeles, California, hoy nos encontramos en el CRYP2.comarena, el hogar de Los Lakers. Hola amigos de la revista Q, mi nombre es Alan Gerardo Aguirre, aquí estamos en el estadio donde juegan Los Lakers. Es un gran, gran, gran lugar donde vas a ver un centro comercial enfrente, diferentes restaurantes y grandes países. ¿Sabías que la CRYP2.comarena, hogar de los legendarios Los Ángeles Lakers, es mucho más que un estadio de baloncesto? La CRYP2.comarena, anteriormente conocida como Staple Center, cambió de nombre en diciembre de 2021 como parte de un acuerdo histórico con CRYP2.com, convirtiéndose así en el primer estadio de la NBA con un nombre relacionado con la criptomoneda. Desde su apertura en 1999, la arena ha sido testigo de innumerables momentos memorables, incluidos múltiples campeonatos de la NBA ganados por los Lakers y conciertos de algunos de los artistas más grandes del mundo. Pero Los Lakers no son los únicos que juegan en este estadio, ya que también es hogar de Los Ángeles Clipes, Los Ángeles Sparks y el famoso equipo de OK. Los Ángeles Kings y es celebrada la ceremonia anual de los premios Grammy. Con capacidad para más de 19.000 espectadores, la CRYP2.comarena es un lugar donde la emoción nunca termina. Desde encuentros épicos de baloncesto hasta eventos emocionantes de entretenimiento en vivo, siempre hay algo para todos.